Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Víctor Alavés. Y derrota del Deportivo Alavés en Vallecas 2-0. La verdad es que el equipo fuera de casa sigue mostrando una imagen bastante débil. No está costando mucho puntuar, de hecho son tres derrotas fuera de casa sin marcar ningún gol. Hemos tirado una vez a puerta el mejor ha sido Sibera. Y es para hacérselo mirar, creo que el equipo fuera de casa no da la imagen que se da en casa. Y va a ser muy difícil mantener la categoría si no sumamos fuera. El equipo no va a sumar 40 puntos en casa. Ellos han tirado 11 veces a puerta, 9 paradas de Antonio Sibera. El Alavés ha tirado una vez a portería. Más allá del penalti, que puede ser dudoso o no, el equipo no puede ser tan blando. Es que no hemos llegado, es que la segunda parte no hemos tenido ocasiones de cambiar esto porque no puede ser que demos esta imagen fuera de casa. Hay que mejorar mucho. Habíamos creado un partido difícil. Después de todo lo dicho, tampoco hemos jugado tan mal, pero el Rayo ha sido mejor. El Rayo en ataque ha sido mejor. Y nosotros es que no hemos creado periodo. Más allá de un Guridi, que creo que ha hecho un partido completo. Que ha peleado, que ha mantenido al equipo un poco arriba, sola. No ha estado mal. A Quique no le han llegado a balones. Flojos arriba. Nos falta, nos falta. Hay que seguir trabajando. Una alineación con Sibera en portería. Gorosa, Belafka, Rafa, Marín, Duarte. Defensa, agregar a Antonio Blanco en el medio. Sola, Guridi, Rioja. Y arriba a Quique. Más o menos lo he esperado. Ante la lesión de Sedlar, pues Rafa, Marín y Azkar. Sola ha entrado por Alcain y poco más. Bueno, se quejaba Luis García de que ha tenido poco tiempo para trabajar con los nuevos. Con Hagi, con Karikaburu, con Samu no. Por lo tanto, con la selección. Los cambios no le han dado lo que esperaba. Bueno, y el Rayo se dio con Dimitrescu en portería. Valiu, Aridane, Leyen, Pacha Espino. Defensa. Unai, López, Oscar, Valentín, Quique Pérez en el medio. Y si Álvaro García en bandas, arriba a Camello. Bueno, yo creo que la primera parte hemos merecido llegar empate a cero al descanso. Pero bueno, no ha podido ser por ese penalti. Un penalti dudoso de Sola a Álvaro García. No lo sé. No lo sé. Yo creo que le pega al suelo el extremo andaluz. Yo creo que le pega al suelo y yo creo que no es penalti. Pero bueno, el árbitro ha considerado que sí y te la tienes que comer. Y a partida es difícil. El único equipo que no tiene gol, que no tiene gol, que es así, no tiene gol. Más allá de ese espejismo que fueron los cuatro goles al Sevilla, no tenemos gol. Y pensar que ya vamos a entrar dos goles al rayo, pues complicado. Ha entrado Javi López por Duarte, Afde por Sola, Jai por Guridi y Samu por Quique. No está acertado Samu, Jai ha tocado el balón, Afde, bueno. Y bueno, ellos han metido a De Frutos, a RDT, a Patecís, a Trejo. Y De Frutos ha hecho el 2-0. En una contra bien llevada por RDT y por Álvaro García. Y De Frutos ha hecho el 2-0. Luego ha entrado Carricabur por Rioja, pero bueno, ya con el 2-0 puedo que hacer. Bueno, mucho que mejorar, ya digo. Es que no les hemos creado peligro. No les hemos creado peligro. Yo creo que nos falta, no sé. Hay que... Sobre todo fuera de casa, ¿eh? Creo que en casa el equipo es más competitivo, pero fuera de casa hay que cambiar esto. No sé, jugar con dos puntas. Si ahora entra a Jai, a Benavidez, no lo sé. Borosab no está acertado, sobre todo atrás. Bueno, no sé. No ha sido un desastre de partido, pero al final también por pequeños detalles, pues perdemos, ¿no? Como pasó en Cádiz o en Getafe. Aunque creo que el rayo de esos tres equipos es el mejor y el que mejor juega. Y es que al final son 11 tiros a puerta. Son 9 paradas de Sivera. Ha sido el mejor del Alavés, de largo. Bueno, hay que mejorar, hay que seguir trabajando y... Espero que el próximo partido en Vigo, fuera de casa, pues el equipo de otra imagen. Pero hay que mejorar mucho fuera de casa. Y nada, ganar al Atleti. No queda mucho más. No tengo mucho más que decir del partido. Ya digo que ellos han sido mejores, han merecido ganar. Y ya está. Y a seguir. Así que nada, suscribiros, darle al like. Un saludo a un parades. Un saludo a un parades.